Sí, lo que pasa es que nosotros, como bien dijo la señora Presidenta, que esto es continuar la cultura italiana y tener un pedacito de suelo realmente como para no añorar, porque nuestros padres tuvieron que venir buscando una tierra mejor y la Argentina se los brindó. Por eso esto es como un recuerdo para aquellos inmigrantes y que se va a mantener, creemos, en el futuro para nuestros hijos y nietos. ¿Los acompañan las generaciones que vinieron detrás de ustedes? Sí, sí, por supuesto. Realmente yo que he venido como inmigrante con mis padres y mi hermano, realmente sé lo que es el desarraigo de una nación, el dejar abuelos, como bien dijo acá la señora Presidenta, el que después poder traerlos, muchos pudieron traer a sus abuelos, sus padres, otros no. Entonces es como que este pedacito nos representa. Bueno, y hoy esta gran fiesta. Sí, hoy esta gran fiesta del 130 aniversario que pensamos que tiene que haber otros 130 años más. Por supuesto. Sí, sí. Al menos nosotros vamos a hacer y los estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso sea posible. Bueno, Marta, por último, entonces reitero las felicitaciones de estos 130 años y le pido un mensaje en italiano para aquellos que no pudieron venir. que lamento que no sea posible que se trobamos en este momento aquí, pero en nuestro cuore están todos. Así que pronto, ojalá, habíamos la fortuna de que se sumen a nosotros y que se trobamos aquí, en esta casa que es la casa de todos.